muy buenas a todos soy childwolf y bienvenidos a un nuevo vídeo de lo que sería paradigms es un nuevo juego que estoy aquí jugando la verdad lo empecé ayer en la noche me parece un juego muy emocionante ya voy a nivel 5 por lo que puedo ver aquí esto es mi nickname por si quieren jugar conmigo vale chicos solo tienen que agregarme y también están diciendo obviamente si tienen si puedes descargarlo gratis y no pesa nada y si quieren me pueden agregar y le estaré dejando mi nickname o mi nombre en steam para que me agreguen y juguemos juntos y salgan en vídeos vale chicos vamos a ver si podemos esto es un juego rpg así que es muy bueno como están de cuenta por aquí ya tenemos lo que sería unos cuantos cofres que no son muchos pero bueno está en debajo el volumen a la música el celular que estoy con los autófonos escuchando y bueno a ver no ha jugado mucho tengo cinco cofres por lo que me dice acá he estado jugando como cuatro partidas o cinco no me acuerdo bien ya pero bueno vamos a abrir los cofres y yo a ver que lo que me dice y que me da a ver o tiene adquirido vale no sé la verdad para que sea eso que sea muestra de arma vale no sé para qué se utiliza ya eso lo estará averiguando y ver qué es lo que sucede no vamos a abrir el siguiente y me dice que tengo en la lucha 1 y todo esto vale vale tengo una nueva cosa no no quiero salir vamos a abrir los otros cofres restantes que nos quedan a ver y tenemos estos vale perfecto la verdad todavía no sé para qué se utilizan estos cofres pero esperemos que sean cosas que me separan más adelante puesto que quiero traer nuevas cosas al canal ya sea como este juego o otras que encuentre pero este juego como tal me ha gustado mucho es un estilo de overwatch pero es gratis vale entonces como sabrán ahorita no cuento con el dinero suficiente para poder estar trayendo overwatch o algo así o comprar un juego así que vamos a jugar este me ha parecido muy bueno la verdad aquí tenemos varias cosas que me han dicho que 5 de los de la recarga una cosa y la otra vamos a sacar a todas porque la verdad no sé para qué son entonces vale aquí me dice que necesito nivel 7 de cuenta para hacer misiones así que más adelante vamos a hacer las misiones por el momento vamos a jugar un casual vamos a abrirnos a la cola y vamos a ver cómo está esto a ver cómo comienza y veamos a ver qué tanto va porque la verdad sí espero que vaya muy bien no sé jugar mucho estoy jugando ahorita con un personaje que se llama víctor no sé cómo será víctor a la hora de jugar la verdad pues lo he jugado uno que otra vez con víctor y me ha gustado mucho le estoy cogiendo ya como la técnica a este personaje a ese campeón como se le llama acá entonces pues bueno vamos a ver si esto empieza rápido porque está como demoradito así que bueno en un momento nos vemos cuando comience esto vale chicos ya estamos aquí ya tenemos a víctor y vamos a comenzar vamos a ver si podemos ganar esto que consiste básicamente en dominar un cierto punto y de ahí nos dan como un carro explosivos el cual le toca llevar a hasta la otra base y que haya detone aquí hay uno que hay uno que hay uno que hay uno vale perfecto se fue vale ahí no canse de subirme ya pero bueno vale se desapareció vamos a buscarlo por acá a ver si hay otro más que venga a asomarse vale perfecto primero que matamos vale vamos a asomarnos por acá vale 96, 99 listo perfecto tenemos el objetivo capturado vaya que granada más fea la que he pegado en mi vida vale perfecto otro más para lanzar granadita por acá a ver si de pronto despega alguien vale parece ser que hay que reducir el combate mirar, 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 mirar vale me mataron ah si como si nada me mataron a ver quien fue el que me mató vale allá está vaya sabe jugar demasiado con esa cosa persona en serio yo me voy a pie por si las dudas y vamos a mirar aquí ¿por qué he disparado a la loca? porque es que se tiene invisibilidad me envenenó me envenenó auxilio vale 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 aquí está el otro vamos asoma asoma la cabeza asomala eso perfecto vale no pude hacer nada más ahí chicos porque me estaban ya disparando de otro lado y dos contra uno eso es como trampa la verdad hola compañero ¿cómo estás? ay su madre que me van a matar corre paticas para que los quiero vale voy a hacer algo que es subirme aquí arriba intentar saltar allá para tener un ángulo más bueno vale perfecto perfecto son los que me estaban disparando vale perfecto y lo que vamos a hacer es vale perfecto otro otro eso perfecto ah que no se murió ahorita mismo se muere bueno ya lo mataron no importa vamos a empujar vamos a empujar el carrillo vale perfecto muerto recargamos vamos a uy un pájaro se murió vale no lograste empujar oh mierda no alcanzamos vale eso es como todo chicos no se puede defender y el tiempo de estado además este mapa no lo conozco es la primera vez que lo juego así que bueno espero que ahí me disculpe la cosilla y nada espero que les esté gustando esto porque la verdad yo si me lo estoy disfrutando demasiado este juego muy 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 divertido para mi en serio vale mientras tanto vamos a empezar a invertir vamos a comprar este y el de nivel 2 y el de nivel 3 perfecto ya me quedé sin más pero se supone que este que es el máximo de los disparos de tu arma infliggen 150% de daño más así que bueno vámonos vamos 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 subimos por acá miralo ya vale se retiró muere muere mierda casi eso se murió pero yo no lo maté no importa vale perfecto lo matamos aquí hay uno arriba mírelo vale lo cargamos de nuevo nadie se ve nadie se ellos no quieren nosotros tampoco mierda que me matan vale perfecto muerto vamos para el siguiente aquí estás vale soy visible vale ahora cada uno listo perfecto otro más eliminación doble vale otro perfecto capturamos vamos bien vamos extremadamente bien me asustaron esas cosas vale voy a ver si me puedo subir aquí arriba para ver si desde aquí puedo hacer algo mejor vale allá están vale no me alcancé a pegar no importa bueno voy por aquí abajo porque sé que si no me concentro aquí arriba y va a ser delicada la cuestión me mataron me mataron como me mataron ah vale si por la espalda de la de la hermosa espalda y me mataron no importa vale vale aquí hay una zona roja que no sé por qué siempre sale eso y me matan a ver a ver compañero compañero no le pude dar ni una voy por aquí a ver si encontramos alguno por aquí desprevenido que me quiera dar el lujo de dejarse matar como tú compañero vale perfecto Víctor mató a Víctor no importa miércoles no me viene nada no no pude dar más ese siempre me mata a mí me coge descuidado y me mata ese es el que se puede convertir en en invisible así que es una ventaja muy buena la verdad vale vale perfecto soltamos acá vale me mató Víctor ah no me mató otra vez ella ah que ha sido con esa vieja en serio vale vamos 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 voy por aquí arriba a ver qué pasa a ver dónde me lleva este comitito vaya pues a a ningún lado me llevó solo me hizo la vuelta el tono vale no logramos empujarlo vamos 2-2 así que bueno vamos para la tercera ronda creo que son cuatro rondas en total y listo no hay más así que así que me voy a equipar otra vez vamos a ponernos matar para curar vale perfecto vamos a ponernos más remontura esto que es reduce la recarga de todas estas severidades en 10% perfecto vale ese también y me quedé sin ya nada para gastar pero ya tenemos disponible la E que es el que nos da una buena ventaja a la hora de sacar la mira los tres copios estos y desde aquí básicamente hacer todo vamos a ver si vale lo mataron por allá uff ese flechazo estuvo impresionante en serio vale a ver empieza empieza de una vez por todas que en serio es que no me gusta que se muere tanto vamos por la misma vale vamos a recargar de donde de atrás preciso ella siempre viene por detrás y me mata que hermosura en serio que hermosura que ya venga y me mate a cada rato y nada más espero que les haya gustado este vídeo en serio yo los estoy disfrutando demasiado comenten a ver si les gusta si quieren que traiga más de este pues nada más es que me digan y lo hacemos un adjetivo perdido vale no importa hola como estás yo te quería hacer rato recupérate rápido por el amor de dios vamos 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 rápido rápido me mató con su veneno a cada rato con su veneno me mata de por dios arriba compañero oh rápido 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 tenemos que llegar a hacer el apoyo de nuestros compañeros el perfecto que fue eso me mató rápido rápido empieza por el amor de dios que vamos a perder acá rápido eso cero vámonos vale perfecto matamos a dos me mató un poco más y lo mató defensa exitosa muy bien hermoso vale vamos a ponernos mientras tanto otro master para acá y ya me quedé sin money para mejorar vamos a ver si ya está si logramos hacer algo a ver ahorita cumplimos el objetivo que era frenarlo eso estuvo perfecto ahora tenemos que hacer es ganar esta mira allá arriba vale y ninguno y ninguno de pedo vale perfecto lo matamos vale perfecto lo matamos ahora corremos para atrás cubierta y nos devolvemos que en el fondo hay otro mira este compañero pero que buena vamos a recargar y mover por este ladito a ver que encontramos por aquí están disparando hola compañera pero como te encuentras no se ni por donde estoy disparando pero bueno vale lo matamos también no viene nadie por acá lo cargamos uy de por dios les juro que pensé que era un compañero vamos por la siguiente choco 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 uy de por dios ese dicho pega muy duro vale vamos para la siguiente ah que soy difícil vale vamos perdimos 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 ah mire mejor partida Juanca ahí estamos venga un saludo pues nada chicos espero que les haya gustado si es así ya saben dejen en los comentarios que les ha parecido y nada nos vemos en un próximo video con lo que sería paradigms un saludo espero que se encuentren súper bien y nos vemos en un próximo video ya saben vamos a darle duro a eso a ese apoyo para traer más vale vale un saludito y adiós gracias